No, o sea, me refiero a si vemos que bajamos. Espera, espera. Pues cambiamos la estrategia, pero eso ya funciona. Ok, Primao, ¿qué opina? Primao, ¿qué opina? No, démosle otra oportunidad, si no hacemos lo que dice Johnny. Porque mira que volvimos a subir. Eso es lo que yo creo, pues si perdiéramos ya le damos, ya sí cambiamos de estrategia, pero si venimos ganando con una, es como el fútbol. Pues sí. Listo, volví. Bueno, no nos huimos. No huimos al garete. Al garete y al garetaje. Ah, amor, sí podemos jugar zombies. Tú te vienes para acá y jugamos en pantalla de vida. Ah, no, no puedes. No, porque Aleja no la tiene. Ah, tiene. Sí, Aleja. Pero es que esa de zombies, no, pues que no nos gustan. Sí, yo no he gustado. No, dice que es que sí. Yo no la he jugado. Yo no he jugado zombies de Vanguard. Porque me dijiste que te gustaban. No, yo no he jugado zombies de Vanguard. Pero la viste y te gustó. No me acuerdo. Vamos a llenar este queso. Mor, ¿por qué teme meterse acá? Yo estaba haciendo esa carne. Sigue con queso. Vea, a esa falta meterle el quesito. Tengo un pan con carne. Pélalo tú, mor. Pélalo tú. Carne sola. Necesito, necesito dos. Carne sola. Ahí se está haciendo uno. Aquí está la otra. Primo, carne sola. Aquí está la otra. Ahí. Aquí está. Pero primero las dos no podemos hacer la misma actividad. Aquí está. Uy, me quedé aquí arriba. El queso. Falta un queso. Otra con queso. Aquí. Ahí está. Ahí está. Mor, coi. Eh, Aleja, coi esta carne de acá. Coi esta carne de acá. Guay. Póngala, paí. El queso. La entrega de esta carne es el amor. Usted es el amor. Ya, Aleja. Esa carne que está hecha. No la han pedido acá. No. No. Ay, hay que poner carne en la espalda, muchachos. Carne sola. Y ahora, el queso está. Falta una con queso. A ver. Ahí está. La tiene en la mano, mi amor. Ya. Carne. Tiren carne. Carne para picar. Por favor. Vengan con que se un síntese. Jejeje. Agradezco. ¡Vamos! ¡Eres caliente! ¡Aleita, da mi un pan aquí! ¡Voy! Bueno, entregaste esa sencilla ahí. No, sigue con Kazon. No, 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 pero ahí están las sencillas. Esa carne es pasada acá, Aleja. ¿Qué es lo que es? Ya, ya lo hicimos. Uy, sí, qué bien. ¡Ay, huevita! ¡Ay, huevita! ¡Que lo entrego! ¡Ay, huevita! ¡Que lo entrego! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien equipo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Tele, huevita! ¡Tele, huevita! ¡Tele, huevita! ¡Tele, huevita! ¡La muñequita como explaude! ¡Ay, huevita como explaude! ¡Ay! ¡Qué trachos! Vamos a hacer el récord de pasear uno de esos en la primera. ¿Te imaginas? ¡Se puede, se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se diseñó! Pero hay que volver a la casa. No, hay que ir. ¿A dónde vamos? ¿Por qué nos devolvemos? Sigue en tres, pero... ¿Y a dónde era? En dos, en dos, seis... No, hay dos, siete. O sea, sigue en tres ya. No, ya. Y si va para abajo. Y si va hacia abajo. Y si va hacia abajo. Mira. No, hay. Hazle a presionar. Arriba hay unos, hay unos tenebres raros. Uy. Yo no lo puedo mover. Bebe, ahí a la derecha hay una, y a la izquierda hay otra. Mira, mira para la izquierda. Al fondo. ¿Si lo ves? Mira el lo que estoy llenando. No. No. No está habilitada. Es que a la derecha. Tampoco. Y ese rojo de arriba. Ay, sí, el rojo de allá, prima. No. Yo creo que es el que venía a Kevin. ¿Qué paga fue? ¿Será que quédense a la primera o qué? Váyase para la casa. Es lo que yo creo que Kevin tiene como para la casa. Amor, buscate, buscate... Sí, otra vez aquí. Amor, buscate en internet. ¿Cómo salen los, los, los de Kevin? Los ocultos. En Overcooked 2. ¿Cómo salen los niveles ocultos? Sí. Y eso primero, eso antes de publicarlo siempre lo pasará a alguien primero, ¿cierto? A saber que es posible. O sea que alguien pasará a cada nivel que se crea. No. No te logro entender. O sea, cuando activan los niveles en estos tipos de juegos es porque alguien ya los pudo hacer. Ah, sí, ya. Sí, ellos llaman los Game Gestures. Entonces ellos hacen el juego y ponen... A los probadores de juego. A ellos les pagan por jugar. Ajá. Aleja para arriba. Ay, ¿y por qué no...? Está el botoncito por alguna parte. Ahí. O sí, te están buscando. Sí, pero no logro encontrar. ¿Y dónde está el botón para ese? Yo no lo encuentro. Ahí, 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 ahí. ¿De dónde? Agámen a ese. ¿Es que no se dice? Kevin Mundo 1 nivel 3. Solitario Combo... Combo 2. operativo combo 2 no entiendo sería que vindo dice mundo 2 nivel 2 solitario combo 3 cooperativo combo 5 bueno entiendo operativo operativo y que rayo era como no tengo ni puta idea nunca habíamos hecho pizza no es que no hasta el nivel 2 otra vez estoy solitaria yo acá te puede meter por algún lado la pizza les pongo el tomate aquí o no si en el plato me imagino que todas traen pasta y queso y que que traen las mismas y los platos un prima parte de los que pueden poner el tomate amar y puede ver no llegará a pasar a lo habíamos jugado si no acuerde como que podemos por una escalera y salimos por otras sí cierto que sí sí señor si ya la hemos pero es que la pizza la la podemos poner si no hay plato se acuerdan a plato la plaza no se puede vea el plato no es la masa y ahí está el plato ahí está pero entonces hay que ponerle que les falta el queso les falta el queso muchachos no se pone porque no se pone hay que saldo y aquí falta algo ah no porque después del tomate hay que poner otra vez ahí y ahí sí el queso no vimos la explicación que ahí muestran cómo se hace y en la India 1.040 en el marcelana nervios A ver, a ver, a ver Todo se junta Todo se mete Todo picado Tiene lógica, claro Claro que todo se haga primero Y luego el horno Bueno, entonces pico el tomate Pico el queso Cojo la masa Lleven Aquí está todo Toma, es un plato Mirá la capa Tiki, tiki Pero porque no se mete Porque encima del plato no se puede Es en la masa Ah bueno, alejita, te falta la masa Le dejan Ah claro, no la había cortado Pero en el plato no se puede Ahí sí Sí, ahí sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Eso no deja picar ¿Cómo que eficiencia todo el mundo picar Borre que pa la pista? Prima Lo entrego ya Lo pongo en el plato Sí, ponga la otra ya Sí, entrega esto con plato Porque si no Prima y mire este que está sobre la izquierda también Échale pues el queso a esa Pa' meterla Aquí está arriba Aquí está arriba Ya me fui pa' la foquilla Me he ido, me he ido Saquen la pizza Que sea que va Ale, entregala Ay no, dice que no Espérate Algo No, no, no No, no, no No, no, no Le falta ¿Qué le falta al plato? El plato Nada más y nada menos Eso que todos los ingredientes son iguales Ay, paro Cuando empiezo la peca de peperón Y que es haguayana En las guayanas Ale, a ver Pero sí que las guayanas Son unas viejas que pertenecen a un barrio Que se llama O sea, le da a la vez No, porque tú no sabías No, pero sabe quiénes son Ale, ale a ver si sabes Porque a las guayanas le dicen guayana No Ah, dicen guayana Pero sí que las viejas guayanas Serán las pa' Cuando no decían esas de las guayanas Me la pagaba Sí, sí Así no fuera de la guayana pues Sí Pero ¿Cómo hay? O cuando uno decía O cuando uno decía Alcuno decía A ver No, eso es de la guayana Estás como desmeritador Correcto Como un mañe de ayuda Ajá Un arca Resulta que la guayana es un lugar que queda fecho Un barrio Por eso para ustedes Un barrio de la guayana Por eso para ustedes es Que primo ¿Qué estás haciendo? Está meditando No, 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 no Yo estoy aquí bien Tengo acá tú Ah, cuerpo Un cerebro está pa' arriba Ah, con los reyes Ustedes la van Ah, fue mucho La pericción La pericción La pericción Par de mil ¿Qué? No, vamos a empezar La pericción La pericción La pericción Ah, pero pues obvio huevo Nosotros sí sabíamos Pues sí sabíamos Pero no sabíamos que era un barrio ¿Se sabía que era un barrio? Sí, claro Las guayanas Sí No, yo no sabía O sea, porque era la de la guayana Por donde era la cancha De la cincuenta y cinco Por ahí pa' atrás Entraban las guayanas Ah, amor Te va a tocar No, yo sabía que siempre salían de allá Pero yo no sabía que eso se llamaba así Yo creí que era Le decían así Tomate, tomate, tomate Viejita, tomate Viejita, tomate Perdón, me quedé pensando En las guayaneras ¿Qué hay que hacerle a ese tomate? Ah, marica Ya, ya Voy a buscarlo Todo ha sido lo mismo Todo ha sido lo mismo Ah, eso se fue A ver si le hace falta tomate Ah, pues, chau Ahí les tiré el platico Mor, mor, mor Esa pinta, esa pinta se va a quemar Tranquilo, my friend Acuérdate que tiene que ir en platico Si tan solo pudiera Sultar este plato Mi hijo, nosotros vamos a ir armando acá pizza ¿Qué es eso? Ah, pues, que sí Me falta un tomate Ay, a ver Ay, tira el tomate para la porra Pero pongan pues un tomate Le cae de sentimiento Me he podido Ay, no Pero por qué Pero amor Pero amor Matito, por favor Cuéltelo Pero si yo lo trató Si hundimos a la vez No notaba Por más de mucho tomate Que aquí tenemos mucho de armar Ya no puedo mandar más Primo, pásame ese plato ¿Y cómo hago? Pócalo ahí, pócalo ahí No se puede mandar Vamos, ve, pone eso Vamos, ve Ponelo al tazar A eso le falta el plato, prima A ver, aquí no puedo fijar Sí, claro Que puedes fijar Mejor pon eso a calentar Ve, entrega esa morse Ya está lista Ya tiene el plato y todo Esta Ajá A esa hay que ponerle un plato Allá, mira Entrega esa otra morse Ah, pero saca esa primero ¿Cuál esta? Sí Va Y pone el plato a esa Y de allá se exprimió otro plato Ajá Perfecto No, estamos a ver Dicho como un volador en el culo Pero apenas llevamos 500 Ay, no Vamos bien, vamos bien Ay, no Ay, no Ay, no Voy a la base Voy a la base Voy a la base Bueno, es que sabes que General, aquí tenemos tres tomates en el suelo Falta aquí El primo tiene una ahí sin armar Y todo Pero que pasó ahí Que pasó Esta mierda otra vez O sea, ya va a estar primo Amor, saca esa que ya está Ah, lejalo Y son puros hijos de puta ¿Cómo? Es una lena Es una lena Estamos aquí concentrados Concentración, concentración Ay, no No vamos a alcanzar, muchachos Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Pasó ahí Lo primero tiraron es jamás a por Ay, no, no, no Hay que ver, falta un plato Vale, no hay un plato Pero acá, velo, acá, velo, acá Ahí, ahí Prima, prima No da, no da Ahí, ahí, ahí No, es que no me da Suelta, suelta Suelta ¿Quiere un queso? ¡Suelta! Igual no nos da, maricas Amor, ese es que No había que buscarlo arriba Ah, no se podía, sí Hay que botarlo Bueno, bueno ¿Y por qué le iban a botar si estaban en un plato? Lo que tenía El queso no se tenía que botar Ahí no hay nada equivocado Aleja, aleja No teníamos sino un solo plato Y ya había una pizza Había que botarlo Se botaba el queso Se ponía la pizza En un plato y se entregaba Ah, sí, es verdad Ay, nos dieron un muñequito nuevo Tengo tres vistas A usted y a mí no me dieron un uniforme Ay, me dieron un oído A mí sí me dieron una muñequita Ah, porque yo ya fue por aquí Oiga, antes que vamos a hacer ¿Qué estrategia vamos a realizar? Porque hicimos muy poquito No Cuando Aleja y yo estábamos en la derecha Hicimos mucho Pero siempre nos quedó faltando tomate Entonces lo que podemos hacer al comienzo Les tiro mucho tomate Mucho no Por unos tres Ocho o tres Por unos cuatro Por unos ocho o tres Tiremos por unos cuatro Ok Como va a tener de avance Es que nos sirvió mucho armar las pizzas a un lado Sí Quedó súper bien Porque es que Porque es que nosotros aquí tenemos masa y queso Entonces, ¿por qué no tratan de quedarse siempre ustedes allá? Sí Pues que hace lo que ya uno eso por ahí O sea, se quedan allá Y cuando la cosita se vaya para allá Ustedes se quedan ahí Igual que yo entonces entrego Primo, pero entonces Más hay que eso lo todo Sí, pero por Si esa ya está Póngala a ver Vas a poner un platico acá ¿Más tomate o qué? Sí, sí Ah, ya pa' ahí Pero antes quédense en allá Amor, mira Coloca esa pizza a ser, por favor Y la casa que está ahí Calmao, calmao Pero ¿por qué no me pones y ves? Allá Tomate cuando apretan Ahí no, ahí no se puede Porque está volando Saquen esa, saquen esa Que ya está Ve al platico ahí, amor Los platos hay que valorlos Pero tengo un problema Tengo un problema limpio Es que a veces se bloquea ¿Será que sí se alpina? No, no, no No, era porque los platos Están de un lado, mi amor Ay, parce Amor, las dos putas están No se ha ido Qué papel haya Uy, amor Estás como un volador Sí, sí ¿Se constituye la compañía? Yeah No, no No, no No, no Qué potat K feedback Lo que se da Es decir Opa Sin Programa Entonces No Así El Aquí tenemos, pero bastantico para hacer. Sí, huevón, y nos metíamos de dos. No, 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 se podía alejar. Marica, ese plato quedó acá mal ubicado. Ahí no lo saca el putas. Ah, ahorita, ahorita lo sacamos. Pizza, pizza. No, no, no. Sí, pero ese también parece como un terremotico. Pero es porque corre muy rápido. Y eso lo... Pongale, prima pongase en el fogón y este Pongalo, no hay donde, no hay donde reposar ahí Pero ahí, aquí está, ya Marisca nos quedamos a huequitos y no hay tomate de huevo Aquí, aquí, aquí la traigo, aquí la traigo, vea el plato acá, véalo ahí Suéltelo Pero deme permiso Pero por qué no lo soltás Pero es que entró el desespero, marica Uy, casi que no Me encanta esta gente que le pone alma a lo que hace No, 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 no No logramos, no logramos No logramos No, parce, vos te imaginas donde hubiera sido ese último plato otra vez que nos faltara para ganar No, parce, es que eso da mucho desconsuelo, ¿no? Sí Claro, el último Claro Dieciocho, muchachas, hemos pasado dieciocho mundos Cuipar, qué cardios, maricas Esta es la primera vez que nos faltara para ganar Ay, esta no la hemos jugado Si, amor, recuerdo las escaleras Sí, sí Y si aparecen y se desaparecen Sí, sí Yo sí me acuerdo I don't remember No, no me acuerdo de ni mierda Ah, sí, que uno se mete por los espejitos Claro Que los espejos lo van a uno Claro Lechuga se levantó Ya me tiró Ya me tiró la primera vez, ya empezó la legación, le digo Ay, como no rey, o sea, ahora empezar la legación es por esa escala Conserve su derecha, por favor, gracias Bueno, ¿y cómo armamos la tabuela? A ver, ti No, tiene que haber alguien que se encargue el pan Por el espejo, por el espejo ¿Quieres el pan? Está bueno, está bien Complicado Todas llevan carne, lo único que sé Hay unas Aquí haciendo lanzamiento, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que es mejor Yo decía que puedo hacer lanzamiento y picar también ¿Dónde está la lechuga? Aquí, ya, ya voy, ya voy, ya voy Dame lechuguito, lechuguito Ahí Amor, pero no me estorbes así tan horrible ¿Qué estorbes? Sí, que una sola me... Es una sencilla, una con lechuga Cuatro panes, cuatro panes voy a tirar Y me voy de aquí Vea, les tiro carne para que me la pe... Ay, marico Me pego un panazo Parti, ¿y quién se fue en acá? Y no se llevó los platos Aparte de... A ver, una con... Le falta el queso, un queso, muchachos Veo aquí, veo aquí, veo aquí, veo aquí Bueno, entregarlo, entregarlo, entregarlo Esta le falta... Un queso también Otro queso, porfa Otro queso, gracias Es que ustedes lo tienen allá abajo Ah, pero pica o no ¿Se puede tirar? Ay, no se puede tirar Ah, huevón, no Por otro lado, por otro lado Mira, abuelta Déjenmelo acá Déjenlo ahí, déjenlo ahí Venga, si acá se puede quedar solo uno armando No Sí, sí Y yo me quedo acá arriba Me lo das, por favor Gracias, amor Ay, no era Mira Deje que... Al menos una persona Hola, Carmen Uno es solo Carmen Ahí está Pero me está en el círculo, prima Con queso Queso y carne Parse, se habla del queso Se habla del queso Se habla del queso Parse, no, es que así Así no podemos trabajar A mí no podemos, a mí no podemos trabajar Mucho desorden No nos estamos delegando Todo el trabajo Y así te voy a adivinar ¿Quién va a hacer qué? Pizza Siempre Pizza Ah, ok Sí, no, está muy jevia Yo creo que es llenar Yo creo que es llenar acá de queso Para que mantenga el que va a picar Uno que arme Uno que arme Por favor, pones amor No sé, es que hay mucho desorden Y así es malo Pero yo no entiendo a la prima Por ejemplo, yo me encargaría solamente Del tercer cuarante De izquierda a derecha Erika, por ejemplo Del medio de recibir todo y armar Y el primo ¿Por qué no? De mantenernos abastecidas a las dos Sí, porque es que nos queda muy difícil Porque yo también necesito queso para picar arriba Entonces el primo me puede tener abastecida Llevar el queso Llevarle la carne Para que la pique Y de aleja Y es que la vaina es que hay que asarla Hay que volver a bajar Yo sí puedo mandarla Pues yo sí la puedo tirar Así aleja sí la puede tirar Lo que no se puede es tirar del medio hacia arriba Ok, entonces no entendí bien la propuesta Mor, tú mantén llenita aleja como de lo que ella necesita Ya que es queso y carne Exacto Y traer los platos, primo Entonces llevo las carnes Eso que cuando yo arme Yo ya me encargo de entregarlo ¿Sí me entiendes? Y de ponerle cuidado a las carnecitas Ok, eso Eso Y el pan me lo tiran también Para ir armando el plato con el pan Ok, queso por aquí Ok Vamos aquí Digamos esto está lista La voy a ir a llevar Debo el queso acá Y ahora me voy con la carne Más carne, porfa Así hay más orden Siento Y los platos ¿Qué hago con los platos? ¿Todo aquí en la mitad? Sí, mi amor Sí Se les pone aire allá Vamos a decir Si me toca la vuelta del siglo Ay, me faltó el queso Me faltó el queso Mala mía Mala mía Sí, mala mía Primo, porque me vuelve a traer el queso Es que ya Tengo un montón de queso acá Marica Se perdía ya Pare, pare, pare Pare, pare Paro, paro, paro Lechuga, por favor Y pan Es que me vea tanta cosa acá Yo venía, yo venía a ver Ahí a No, no necesito que me ayude Sino que es que Ya hay mucha cosa Y no me deja coger Lo que necesito coger Necesito una lechuza La tienes en el piso Pequeña Hue puta, me fui con el pedido Hue puta, es ganero No, no, no Stop, 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 stop Lo vi todo Vea, vea Hagamos una Tú puedes abastecernos Sí, pero Nivelando Mídate también Porque es que Ya es mucho Pero es que yo ni también te tienes Exacto Es que tú también te tienes que medir Es que usted le dicen Parse, los hombres Yo no entiendo Parse, usted le dice Se le da una orden a un hombre Y un hombre no tiene sentido Como un huevón Muchachas Muchachas, yo les confío Él le dice Abastecer Y se dedicando a una Alaba Yo lo hago Yo no hago pensando en mi nivel Si usted salía Si usted salía Yo no me convocaría la vida Yo no me estresaría con él Si usted se me abastece Con la velocidad Que yo les abastezco Para mí sería mucho Mor, no Es que lo que Mor, es que no es Mor, espérate Es que no es Es que no es El nivel de juego Mor, no es El nivel de juego Es que Mor, déjame hablar No es el nivel de juego Es que si hay mucha cosa En el suelo Yo necesito carne Y no me dejan coger la carne Me coges el queso Eso no es verdad Sí amor Es verdad Entonces por qué no cambian de puesto Entonces cambiamos de puesto Sí, sí Sí, prima Abastezca usted Amor, que usted no lo vea Que lejan No lo vea No, prima Abastezca usted Nadie está diciendo que no lo ve Está diciendo que ahí está Pero como hay tanta cosa No lo agarra No agarra al que uno a veces necesita Sí, mi amor Sí lo agarra Sí lo agarra, mi amor Pero usted ahorita no me llenó a mí Prima, abastezca nomás Prima, abastezca Sí, sí, espérate Que tengo como mal leno Carne No, pero porque estás tirando papas Ah, porque lo vas a hacer de todo Así está haciendo él Yo nunca hice esto con usted Pero no hay problema Pero él dice que lo pueda agarrar Que lo agarre Entonces Y me lo agarre Sí, yo sí puedo Mire como estoy Bueno, amor Prima, estoy esperando Que me hagas el caso No va a hacer mi chimba Pero Amor, mire Yo estoy organizado Usted me quiero de todo Y a ver por qué está el desorden Prima, pero no solo Es que apenas iba con una parte Me faltaba el queso Vos me tenías el piso lleno de queso, par Mi amor Te tenía Mor Te tenía tres y tres Y aleja tres y tres Yo no sé qué es lo que ustedes dos dicen Yo nunca Yo nunca vi eso vacío Ni nada Yo hice un mierder vacío Obvio que no Es como lo de la tele Estás vio, mi amor Pero es que abastecer Abastecer no es dejar eso lleno Como una hijueputa No, mi amor No No Amor, y las cosas que tenías en el pueblo No eran ni siquiera mías Eran de Alejandra Porque yo a Alejandra Era la que le subía las cosas Aquí en la mitad Yo no llegué a poner nada Había queso Sí, había puro queso y pan Prima, yo no sé por qué estás picando, par Vos no tenés que apicar nada Abastecer, nomás Mi amor, lo que tú tenías de la mitad Ay, Alejandra, no, mía Entonces no sé qué lo que estás diciendo Prima, hay que atrasar a la puta mierda Miejita, mal padre Yo veo que Alejandra responsable Ya que yo le estaba entregando Bueno, amor Esta es la Si mola En chimbada soy yo Listo Todavía más suiciar Mejor Bueno, pedo a chimbada Rafa, no está hablando de eso Amor, ¿qué propones? Nada No propongo nada Voy a seguir haciendo lo mío ¿Qué es lo suyo primit? Lo que me dieron que hiciera Que abasteciera No voy a picar ni nada Solo voy a llevar No Yo necesito carne arriba Amor, pero entonces Carne y queso Carne y queso Amor, si vas a abastecer Tienes que tener en cuenta Los platos de la parte derecha también No se te vaya a olvidar eso Yo por qué tengo en la olla No sé Por eso No voy a sacar No voy Estoy esperando ¿Qué más le falta? Carne Carne No tengo carga No tengo carga Ninguna de los otros pilots En ninguna Yo paqué Oiga Chiburón Yo paqué Te van a estirar Aquí ¿Qué hago con esto? Ah, me estiraron Así no fue la carne Necesito más carne Yo voy por ella Por paña ¿Y los platos dónde están? Necesito los platos Necesito carne Platos Pan Quero Queso 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 No tenemos el nivel de juego Para ver si es que no nos da No, pues al puto No, no, no Es que nosotros jugamos exactamente Nosotros no lo atoxicamos Cuando lo tenemos en el momento que es No, bueno, me tengo que saber Donde está el queso ¿Este un queso se me ha llegado? A mí no me han pedido queso Opa, eso es lo que pedí Por si ella no Si yo Yo le pude ahorita un montón Y pa' yo no atoxigarla Yo espero Ajá Por eso Si ustedes se han dado cuenta En todas las partes Me cae Me cae Ustedes que proponen Venga tiburoncín Me tiran a carne con la espalda La tiradea de avión Carne Porque me han levantado espalda Porque no las está poniendo todavía Nelly Carne I need your carnet One day Come I need your carnet Me puta Yo puedo tirar esa carne por acá Pero primis Pero yo puedo tirar esa carne por acá Vení yo puedo tirar Ah no, no puedo Sí, sí la puedo tirar Ah, marica Pero viva, marica Comer puta mierda Salchipao Ay, me caí O sea, tiran a bruncó de todo Yo no había visto que le estaba tirando No, parce Llevas por ahí hace rato Hace horas Marica, pero ¿Qué es esa carne? No, qué va Ahora más temprano Me lo habías tirado por ahí Yo me había quedado fallada Pero ya te pasaste Bueno, pero hicimos más Hicimos 369 Ahorita hicimos 100 Bueno, nos vamos mejorando ¿Qué proponen entonces? No, para mí esa es la propuesta Listo Entonces yo sigo cocinando y entregando Eso Erika sigo creciendo Y usted me tira todos los implementos Eso Ajá Eri ¿Estás de acuerdo? Ajá Totalmente de acuerdo ¿O quieres volver a tu puesto? ¿O quieres volver a tu antiguo puesto? No, no Yo sigo donde estoy Te crece Te crece No, no No, no Best Scar Para 49 Bueno, no Prima, empiecen con la carne Que está más demorada Yo me la llevo Yo me la llevo Yo, es verdad que yo me la llevo Conce que yo ya llevo Yo el queso Uy, Johnny ¿Viste esa? Sí, 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 sí La vi, la vi Alandra porque se chido Alandra porque hizo eso Ay, me caí Ay, me caí Ay, me caí Ay, no No, en serio Ay, sí, miren No, no Me tengo que meter Carne prima Ah Que me quema Que me quema se me quema ah pues se lo voy a evitar aqui carne no puedo tirarla desde aca no tengo que eso o la de ae no prima come puta mierda esta otra vez con el desorden nooo ah pero el tiene aqui otro queso queso porque es es que no me quiero meter ay entregui un plato vacio amorcito ay prima no yo estoy como ah unidad a ver a ver a ver a ver a ver a ver bueno ah no puse ah carne prima Carne, carne prima Ay, conorrea Tienes casos de carne Ahí va la carne Párame, párame Tengo carne Se ve, se ve el perro este Baila, pero hicimos más Hicimos 431 No prima Yo creo que hay que priorizar la carne Bueno, voy a tirar más carne Bueno, y si lo hacemos diferente Bueno, no estamos avanzando, primo Si vemos que no nos da O sea, ya hicimos 431 Si hacemos menos de 431 Cambiamos de estrategia, ¿no? Listo ¿Estás acreditando? Sí, estoy acreditando ¿Estás acreditando? No hay que ver un esquema Es contracturante hasta en los dedos Ya los volví a contracturar Qué color real Parece, eso me ganaron las muñequas De esos putos teléfonos De esos putos aparatos tecnológicos Me traqueaba todo El puente metacarpiano, parce Todos vamos a subir de eso Cuando chiquitos Cuando viejitos Cuando viejitos ¿Qué pasa usted, prima? Con el mouse y todo eso Ah, y el teclado, parce Eso a mí me da muy duro Eso, prima, si queré, déjemelo ahí ¿Se lo coge ahí? Sí, yo lo cojo ahí, ágale No, si no lo puede subir más Ahí pasa Johnny la bota Pero ¿para dónde va a pasar? Si no tiene que venir nada acá Yo he visto que él fue por allá Para... No, él no tiene que... A no ser que vaya a llevar un... ¡Peputa! ¿Pero el que el queso? Alejita colaborando con queso ¿Por qué me devolvió el queso, prima? Ya, primis, ¿por qué usted me... Es que, Erika, yo no sé, pero... No sé, la del desierto ¿Qué, lloré? Sí, allá con qué... Sí, allá con qué... Sí, hueón Es Erika, la del desierto Yo no sé, carne, no entiendo por qué Erika ¿Dónde anda? Erika, la del desierto Yo ya la vi No, hueón Muy tícería Ay, yo no quiero pasar Y me cogí el cálculo todavía Si es que te llegó a la mano, prima No, pues, hijo de puta Menos mal estaba yo ahí Porque si fuera una carnita se hubiera perdido No No Lo que era, se le era la equidad de carn... Y saber que así es la vida real No está por esperar Además, si el cocinero quiera que estén las cosas bien... No puede Voy, voy, voy Voy, voy, voy Ah, pero Eri ¿Por qué no los...? Es que ya me los tira ya Pongámoslos en un ladito Marica, pero veo Tú es la carne al vacío, parte Obvio Por eso es que no me gusta saturarla Porque es que no tenés espacio... Por eso, pero es que no me las... No me los lance a mí Tráigamelo si me los pone ahí Pero se me golpea ¿A dónde si no hay espacio? ¿A dónde? ¿Cómo que no? Tengo espacio No hay... Yo veo eso lleno... Yo vi eso lleno ahora Te lo dejo ahí, vea ¿Dónde de puta? Amorcito ¡Oh, me lo pone encima de la tabla! Amor, no tengo platos Ya voy Vale Alé, también alé, chico No, puse el tatán y me puse a payar un marica plato ¡Amor! ¡Puse un plato! ¿Qué es eso, mi amor? Ah... ¿No puedo quitar? Sí, como que no cambia la vaina No, por qué no, qué pereza es ¿Dónde le voy a bajar el plato por acá? Ay, se me metí por allá Ay, vamos, 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 no se vayan, no se vayan, señor No se vayan Ahí está Carne No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan Ahí, él la dejo ahí ¿Dónde de la pica? Eso, Primi Sí, Primi, es que ahorita me estabas cabeceando Porque me lo tiras a mí Yo estaba picando una cosa y eso se metía en la picadeta Entonces... Es así, sí, Primi, así Sí Muy bello Llevate esta... Ay, marica, me falta uno Pero un plato también Necesito un plato, necesito un plato con un plato por un amor No, faltaba mucho todavía ¿O con un plato por un poco llegaba? Sí Sí, sí, de pronto sí Con un... Maybe, maybe Nos quedó faltando 80 puntos No 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 Ya sabes, pues, Alejita Yo no soy literal Y no es que los hombres se llaman literal Sino que jugamos Para que todos tengamos un mismo nivel ¿Qué? ¿Jugamos para qué? Ajá Para que todos tengamos el mismo nivel No Claro Mire que Erika lo está tratando de hacer así y no le da Dígame usted cuando le faltó algo a Erika ¿Cuándo le faltó algo cuando yo estaba ahí? No, le faltó nada Pero se saturaba impresionante Es que todo en exceso es malo Ajá No, pero no se era igual No, pero no se era igual Yo nunca me quema que estoy aquí lleno de cosas Es que no está lleno Ajá Porque a la medida nosotros sabemos cómo ir llenándote ¿Eri? ¿Qué? Yo no hice nada Es que... Yo estoy quieta y está haciendo mi trabajo Es que yo no entiendo Primi, no me tire la carne Venga y me la pone Pero es que... Pero marica... Pero Alea Noo A veces me cae allá, otras veces no Es que se me golpea Vea Es que es un repollín, un repollín Es que era más pechuga, esa lechuga Es que es un repollín, un repollín Es que me toca así porque... Oiga, una carne y un... No hay plata No hay plata Eh... Queso prima Queso le digo pues, perdón Ahí tu repollín Voy voy pero acá ay que distrapeate este ser humano Porque eso pasa cuando Se pasan dos platos ¿Sí ves? Eso pasa Necesito carne Eso es lo que te di Uy me puta interrumpe lo odio I'm sorry No tengo nada aquí No tengo panes, queso, carne No, ya bien Ale atero la carne al vacío Que conoce a lo bien Erika, para de no marica Esa, tira Marica, use la haja Pero marica Y te pego Que no, queda por acá No, la que estás utilizando es la X No, primis Estoy utilizando la A Eso, así, déjelas ahí, eso Ya No lancé nada Carne Lechuga Queso Me caí Creo que llegamos Muy bien equipo Es un equipo que le pone el alma Sí, le pone el alma Muy bien, muy bien muchachos Muy buen trabajo Espeluznante Ahí tienen su propina 120 dólares de propina Gracias Pa' que se vayan a tomar una gaseosa Me caí a la encater Espeluznante La misma vuelta La misma vuelta Ah, no es otro mundo Pero del mismo color ¿Se mueve o qué? Yo creo Sí Sí Sí, esto está como diferente Sí, esto es nuevo Esto ya aquí Bueno, tengo el queso Y la hago Con peperoni Pizza normal Ay, parece hueva Ah, pero no No está tan mal Bueno, aquí está la pizza Pero lléveselo pues Hijo, te le dejas a llevar A ver, todas tienen masa Todas tienen masa Tomate Queso acá Y queso Ese queso está picadito Hay unos con peperoni Hay unos con peperoni Y otros que no Es como mantener queso y peperoni Sí Más allá Yo puedo cortar por este lado de acá Porque tengo un cuchillo a este lado Yo también tengo este lado un cuchillito Entonces puedo hacerlo ¿Ya vieron dónde están los sordos? ¿Cómo por entregar esta vez? Aleja, ve No me da a mí Tengo un peperoni acá Esa es masa sola ¿Para qué? Esa no es masa sola Esa no es peperoni No sé qué hacer con esta masa Acá está el peperoni No se le mete el peperoni Algo pasa Ya, el peperoni solamente se le mete a la masa Ok, entonces esta masa la voy a poner acá en ese plato Y ahí ya miren qué hace No, esta va a dar un empanada ¿Está añada? Sí Porque está sola Ah, o sea, hay que calentar todo junto Sí, mi amor Pase todos a este lado A este lado A este lado A este lado Vea, prima, páselo acá A la derecha No, no, no A la derecha Miren acá, le jale Nos quedamos acá Nos quedamos acá, marica, Paira Yo me voy a tratar de quedar Esa es este lado No me gusta este lado Vamos a quedar con la viejita Esa es la viejita, venga No, hay que decir que usted me saca la rabia Tengo ese tomate Johnny, Johnny parece un puto loco ¿Quién se quedó abajo? Yo dije que me iba a quedar Yo dije que me iba a quedar acá Se quemó la pizza Venga, ya se me olvidó cómo es la cosa Cómo se hace la pizza Pero entonces, en el plato Se montan en el plato Sí, mira Tú haces la masa, mi amor A la masa Le metes el tomate Y el queso Y ya ¿Cierto? Esa es una Y la otra es Tomate, queso Y peperón Y toda esa masa Después se mete al horno Y después entrega Un plato Sí Nos tocará ir mirando mucho la orden Bueno Vuelvelo a empezar Y pensemos que podemos armar las putas allá abajo Donde estaba Johnny Las podemos dejar ahí, ¿no? Pues en lo posible ¿Quién se quedan? O sea, traten de quedarse todos en un solo punto, ¿no? Sí, sí Sí, sí, claro Va a poder que no se pueda hacer lo que no acaba de pasar Esta no va a rotar así como el otro que daba vueltas Pero es que es porque en el otro rotamos nosotros también Este solamente rotan las cosas Ok, todo aquí nos vemos en el lugar Ok Les digo yo que Sí Ya ya esto para acá La masa La masa La masa Si quieren yo me encargo de la masa Pues si es que yo estoy quieta No es un uniforme Ni forro Yo tengo una propuesta Cada uno hay una pista Sí, yo eso estaba pensando A su tiempo Porque mira que yo me quedo acá quieta Mientras el otro pica arriba Esto no A ver, a ver Ahí está lista Ahí está lista Pero ahorita necesita A entregar A yo la entrevista A voltear así Ya está ready Ay, conorrea Ah, pero si aquí se nos Digamos acá Se complica la situación Claro Porque si ya me quedo aquí abajo Prima, la pizza en el fondo Prima O sea, tiene que ser que toda forma se cocina Vean tres ¿Quién va a ser la de? Aquí tengo una copa de peperoni lista Vamos, mira Ah, bueno Entonces yo no le voy a poner peperoni Porque si ya tiene una copa de peperoni Eh, un plato Ah Recuerde que voy a entregar a la leito La Vea Prima, entregué esta Ay, los Los platos me los pueden pasar para yo lavarlos Por si quemó la pizza Esta la puede entregar ya Prima, aquí a la derecha tú ya hay una lista Y ahí sal plato Ahí atrás Está con peperoni Y la otra también va a comer peperoni Prima va a comer el plato Esta lista para poner la calentara Vamos, mira Queda esta la lista No, no la pude coger Amor, quizá acá la pizza O sea, es que me quede acá trancada O sea, va a poner ahí está Pero va a estar los tachos Lo va a la... ¿Quién es el? Prima, entrega Esa yo Saco, está de acá Esa nos va a dar un peperoni Y ya no Ya voy, Prima Pal horno Llevala Sí, Pal horno Sí, Pal horno Este va el peperoni Abajo está lista Amor Pázamela Esa otra para entregar Prima, metales al horno No, eso, bueno Sin plato Pero Ay, sí, mi puta Me llevo la una Ay, bueno, no Me alcancé a pasar a lavar Prima, esté pendiente De esa de allá que ya Que sale de una Bien Esta ya está Bien Excelente equipo Ya la primera ¿Cómo? No, la segunda Ah, la segunda No, no Prima, fue la primera No, no, no Son dos veces Porque la primera no hicimos nada Hicimos fue mirarnos más Pero hicimos el análisis Dentro Pero hicimos el análisis O sea, que lo que mejor hemos hecho Ha sido esta Que han sido dos Maravilloso Ay, me dieron un señor En silla de ruedas Ay, me dieron un señor En silla de ruedas Sí Vería un Un nuevo chef Un chef, sí Un nuevo Un chef Un chef con silla de ruedas Chef Chef, 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 chef Ay, qué lindo Cómo se despeja ¿Por qué no se había despejado antes? Ni idea Porque no la terminamos de jugar Si pilla leja O sea que miramos Y la reiniciamos de una O sea que esta sí es como una 1.3 hicimos Más o menos Le debes hacer una Ay, marita ¿Qué rayos? Ay, conor No, cuando yo sea que a dos mierda Viejita, tírame eso Viejita, tírame eso Yo la puedo tirar aquí Pero primo, yo creo que esta también la habíamos jugado No No, primo Pero padre, necesitamos pan Necesitamos pan Y carne Todas llevan pan y carne Sí Y tomate Ah, no No, tomate no Una Ah, no Lechuga Primero va lechuga Primero va lechuga No me tire más tomates Quieres menos carne Voy a ir a ir a ir a cortar Viene y arma ya, ok Sí Vengo a cortar No, no ¿Puedo cortar? No, yo creo que yo puedo aquí Yo creo que es más fácil allá lejan Porque ya hay muchas cosas para hacer No, ok Acá no hay muchas cosas para hacer Amor Yo entrego Cuando lo tengas listo yo lo entrego Moralea Si te puede ayudar a vos Yo solamente tengo que tirar y armar Por eso lo que te estoy diciendo Amor a los dos A los dos Que transporte La lechuga pa' cuándo Oiga la lechuga picada pa' cuándo Tire la primero Yo ya la había tirado Yo creo que me la tiraste fue Yo estoy aquí Eso va a ser Carne y dos carnes asadas No, yo sé De lo que no Aleja, aleja, aleja Después de que la izquierda Y con esta carne Ya hay de la Entonces Aleja se encarga de transportar la carne Y de lavar Y Bueno, usted me tira, yo pico Y cocino Y Aleja hace todo el resto Entrega Sí, ella hace todo Ella hace todo Yo pico Yo pico Pero Eri, ¿qué haces por Eri? Porque no entregaste la vaina O sea, la armas Y no la entregaste Amor, yo pico Cocino Ok Y Aleja Ay, no me falta una Queso a qué Ahí está Y yo te tiro Y bueno Carne normal No, no, yo tiro todo para allá Armas a Yalen Sí, arme aquí Primis Vamos, perdón Listo Esa carne está Esa carne no está salvada Voy a dormir Ah, fue puta La chica Pero no me la tiré Esa ya tampoco No te iba para hablar Ahí está Falta una carne Y un tomate Una carne Prima, le falta la carne a ese No, prima Le falta la carne Ah, joder No, estaba Estaba mal ¿Quieres armar? Por eso Le faltaba la carne Armar Te quedamos fácil Bueno, yo armo ahí donde eri Y entonces Listo Amor, entonces Eso, bueno Esa Tírame de todo Amor, porque yo pico acá Sí Lechuga Amor, priorizamos la carne Que es lo más difícil Me tiras cuatro carnes Y yo ya las pongo acá Me tiras cuatro Me tiras cuatro de todo Bueno, de todo no El pan no me lo ayudas a tirar Sí, no Yo porque yo acá lo armo Con Aleja lo armo ¿Y tú también le puedes ayudar? Sí, no Yo le ayudo cuando entera Claro Sí, sí Aunque de pronto De pronto se te llena mucho allá Más bien tírame Dos de todo Y cuatro de carne Tírame cuatro carnes Tres, tres carnes Y dos de todo Y panes de editas No No, mi amor No, porque yo armo allá Ayer los llevaba a armar 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 Basta como que Tomate No sé No sé ¿Cómo le falta, amor? De todo We're here No voy a tomar Nada ¿Qué? Que es amor, tirame La carne es frita, por favor Aleja está yendo por la carne allá Amor, ayúdale, ayúdale Para lavar a mi Aleja Aleja, de venir A ver, la paila está Esa está para entregar Prima allá Voy No le falta la lechuga No, 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 no A la vez está así Sí, sí Y lechuga El que sigue con absolutamente nada El que sigue otro solito Primi Carne Con queso y lechuga Falta la carne, la carne, la carne A ahí se le falta solo la carne La fe de todo, que no tengo nada Prima pero se nos va a ir ¿Qué se nos va a ir? carne sola carne no hay acá pero que no podía meterle un tomate y entregarle tomate es putería no podías todas las bailas están acá carne por favor brita carne frita no hay se me va a ir no eso no es carne frita eso no está frito me la tiraste sin frijos es que me tiras y fue puta carne acá yo me tiras de cruda yo me tiras de cruda que estuvimos muy cerca de la realidad por uno que se mueve al año yo fui por las bailas cuando si es que te toca por las bailas cuando esté la vaina muy tesa me avisa si voy a estar y cojo las pelas y las traigo no se siempre se presenta el culo mío que va a dar las bailas si acá no ven esas bailas que yo no puedo ponerlos tanto como para que sepa va 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 vares va como cuándo uno es rico y tiene empleada que llega a la casa La señora atrás va recogiendo Qué pecado Pues más o menos así Mejor de nuevo Entonces tres carnes y diez de todo Listo Ay marica Se me fue la carne al vacío Me faltó tirar, tira carne ahorita Pues va una con tomate Y lechuga Y la otra con carne nomás Alejandra está laggeando Se está aquí Por ahí está, ahí está concentrada Sí, ahí está, me viene con la carne Se le falta La lechuga Acá hay una sencilla prima De carne solita Voy, ahí voy con la carne ¿Qué amor? Dame dos de todo Acá estoy llena Como de tanta Prima, a esa solamente le falta el queso Ah, pero es que yo se lo pongo si quiere Ya, dale, dale Vea otra hijueputa carne cruda Hágame el favor, señor Donalbeirito.com Falta la carne, thank you Ya voy, ya voy con la carne Ya voy, ya voy con la carne Le falta, ah no, está bien, no Uno, dos, tres No ¿Qué le falta a esto? Es que, eh, la, el pan El pan ¿Por qué se hacen pan? Qué chido Me falta una carne acá Voy Ya se la llevo Ya se la llevo Dos carnes me faltan Prima es que hay uno para entregar Voy yo Ya llegué Me tare la carne a este No, 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 no A este Y esos dos son para entregar Ya Ya empieza el pailerito acá Allá estoy perdiendo No se puede ¿Qué? Está crudo o algo Está más cortado No, ese tiene dos Plato, plato No, ahí está bien No ¿Qué será? Pero ese es el queso No, la carne No, la carne Le falta el queso Ya la boté No, si ahí hay plato No, ahí está el plato Él también está mal ¿Por qué? No, no, no Se fue alguien a muro Hasta le falta la carne Y se entrega Ya Queso, carne ¿Este queso qué? Este queso, prima, castrate Ya Entregalo Dejo otro Dejo otra orden Otro queso Queso, carne Otro que fue No, estamos muy mal Porra, mi estación está literalmente vacía Porra, si no se nos hubiera ido nadie hubiéramos pasado Claro Nos mató Fue de haber dejado ir ¿Seguimos así o cambiamos de estrategia? Pues esta vez le hicimos menos Entonces podemos cambiar de estrategia ¿Qué propone Primo Berriendo? Yo aquí Yo no sé por qué Yo a veces me quedo sin material a este lado ¿Por qué amor? Sí Porque Yo veo Alejo como embaladita Entonces yo me pongo a ayudarle a ella Y ya me desentiendo de ti Ok, entonces Prima y si cambiamos tú y yo o qué Como quiera Y si yo hago aquí hamburguesas también Voy a ir al baño muchachos, dame un segundo Vayan planeando y la vuelta Aleja y si yo hago aquí hamburguesas también Puede ser también Pero es que no Porque nos toca traer de allá el tomate tal Ah, un momentico O a no ser que Erika también te abastezca al lado de allá No, no, entonces hagamos todo a este lado Claro, bueno, es que es mejor hacer todo allá Porque allá está la parla Claro, Erika tira todo para acá Y está el cortador Entonces usted al comienzo Sí Al comienzo váyase por esos dos platos Exacto Y me los organiza ya Y el extinguidor lo pone arriba Pues mire que ese tipo Para que no nos estorbe Los cinco espacios de arriba no los estamos utilizando Ajá Entonces coge el extinguidor y lo pone arriba Coge esos dos platos y los pone acá En ese tiempo Erika me está mandando a mi carnes Para colocar acá Les coloco las carnes y voy picando Pero entonces cuando pico ya no lo tiro para allá No, ya lo vamos a armar Erika es la que nos tiene que hacer Erika Es lanzar todo Erika lanza todo y se encarga de los platos Y lavar platos Así es Entonces Erika lanza Erika lanza Lava platos ¿Dónde salen los platos? Arriba Ah, ya le toca ir allá Entonces ella va arriba Coge los platos, viene acá, los lava Y cómo los transportamos para el lado de acá Entonces ella sube Yo voy por ellos Ella, no, no Ella sube, los deja en la mitad Y usted va a la mitad Y yo voy a la mitad por ellos Para que no tenga que dar toda la vuelta Eso Claro, hay que ser recursos con la mitad Porque no estamos haciendo nada con eso Es verdad Si nos partimos la ida y la domenía Eso Lo que ahorramos es tiempo ahí Listo Entonces Entonces Todos los platos Todos los platos Traen Los llevamos a tu lado Todos los platos van a tener pan y carne Ajá Pan y carne Y ya Y ya Y ya Cuando esté la receta de arriba Te encargas de mirar Lo armamos en ese orden Y lo llevas Yo creo que ya no lo compras Si, yo también creo